¡Suscríbete al canal! A una nueva edición de VP, ventaja perceptible en donde la mínima cuenta, 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 cuenta... Amigos, todos sean bienvenidos a la redundancia a la ventaja perceptible en donde la mínima cuenta. Soy Antonio Castro y como siempre me acompaña acá, el gurú, el sensei, el maestro. Mi querido amigo, Bastián, Bastián, el foráneo, el extranjero, el internacional, el latinoamericano, ¿cómo estás? Muy bien aquí, contentísimo de estar. Un capítulo más de la tercera temporada, oiga, pero qué maravilloso. Tercer capítulo ya de la tercera temporada, algo que era impensado. Vamos meta a meta. El primer programa fue un bodrio y la meta era llegar a la segunda temporada. Llegamos a la segunda temporada, más de veintitantos capítulos y ahora la meta era llegar a la tercera. Y llegamos a la tercera. Así que después de esto... Después de esto vamos a desaparecer como seis meses más hasta que la cuarta temporada. Y ahí por fin vamos a regalar los premios de la primera temporada. Exactamente. Oye, pero es que yo creo que voy a hacer una aclaración. Nosotros regalamos los premios, los sorteamos y la gente no los cobraba, po. Exactamente. Excepto por el regalo que tuvimos que mandar al norte. Exactamente. Excepto por un vino que llegó a Arica, que la señora nos mandó unas fotitos incluso ahí del vino con unas modelos. Y todo bien bonito. Pero había otros concursantes que los contactábamos, incluso se llegaba a un acuerdo para entregarlo y después no lo contestaban más, po. No, po. No están ni ahí, po. No están ni ahí, po. Exactamente. Así que aquí la vamos a hacer. Pero vamos a volver con los regalos. Es que a lo mejor los regalos eran muy pencas, po. Puede ser. Puede ser. Vamos a regalar un caballo, entonces. Bueno, pero voy a pedir el respectivo toque de trompeta o la corneta para que quienes quieran llamarle de otra forma. Maravillosa trompeta afinada. ¿Cómo la sintió, dulce? Sí, me dio acidez. Me dio acidez. Bien. Hoy en esta temporada cada vez peor. Hoy cada vez peor. Ya esto... El próximo programa de BP se va a dar en la carpa de Anel Bills. Estimado. 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 Ya. Con dos chavos. Dos chavos. Maestro. Especial de los Jackson 5. Especial de los Jackson 5. Y no vamos a aguantar el cita. No va a entrar en detalle. No va a entrar en detalle. Exactamente. Pero vamos a decir que el afro es... Ya. Juan. Maestro. Maestro. Maestrísimo. Tuvimos interesantes cosas esta semana. Estuvo movido este fin de semana. Estuvo movido. Estuvo movido el fin de semana exactamente. Carreras sábado y domingo. Y particularmente el domingo también el latinoamericano. Pero vamos a hacer una revisión cortita de las cosas más destacadas. Vamos a comenzar por la selección de potrillos. Ya hablamos la semana pasada de las hembras. Ahora nos toca de los bachos. ¿Qué nos puede contar, Bastián? Concuerdo completamente con... No, esta es la primera temporada. Esa es la primera temporada. No, no, no. Ya vamos. A la tercera temporada. Te decís, mira, pero qué bueno. Esa es la segunda. Mira. ¿Y la tercera? Ya, vamos a ver la tercera. La tercera es... Cuéntanos. Don Elías. Ya. ¿Puedo? Ya. ¿Puedo yo? Cállelo, cállelo. Vamos a... A registrar lo que ocurrió el sábado 10 en La Palma, Bastián, con la selección de potrillos. Cuéntanos, ¿qué pasó? Contacto en directo. Contacto en directo desde La Palma. Tenemos un contacto en directo de La Palma con Bastián, Bastián, ¿cuántos dos? ¿Qué pasó en la selección de potrillos? Rayo, va, que es la... No, nada que... ¿Con qué pinta el pintor? Con pinturas tricolor. Tac, 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 ya. Treback. Golazo ahí, baradero, pisadores, mándense aunque sea un... Mato, 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 mato. Mándense aunque sea un atinaje de pintura muy buena por el once. Ya, maestro, díganos. Oye, efectivamente, estimados oyentes, tuvimos un sábado con el premio selección de potrillos, la carrera número 9, con premios que superaron los 10 millones de pesos, donde tuvimos aquí una grata sorpresa, diría yo. No grata sorpresa en los dividendos, sino que fue una grata sorpresa al ver a este jinete nuevo aprendiz, podemos decir todavía, como lo es Rodolfo Dores, que se atribuyó el triunfo en este clásico grupo 3 con Magic Dad. Y nada más ni nada menos, siendo favorito, ganando fácilmente por dos cuerpos y medio. Quizás no se puede... Yo digo dos cuerpos, un cuarto, se ve poco, pero ganó cómodamente para quienes están viendo la carrera en estos momentos. Un tren de carrera, resumiendo, fue... Vino prácticamente en últimas posiciones. De hecho, girando la curva se queda prácticamente último. Y la decisión de Rodolfo Dores fue prácticamente mantenerse por los palos, que era por la línea que se estaba viniendo el tío casi todo el trayecto. Y se mantuvo entrando a tierra derecha ya, como se dice en jerga épica, hizo correr. Y fue fácil, fácil triunfo para Magic Dad, el conducido por Rodolfo Dores, preparado por Carlos Melero. Como decíamos, fue el favorito de la carrera. O sea, algunas decepciones por ahí, puede ser el ejemplar Valio, que estaba bien cotizado por los postores en la conducción de Jorge González. Llegó en una penúltima posición a más de 11 cuerpos del ganador. Y bueno, por ahí también estaba bien cotizado lo que era traer alegría, lo que venía haciendo Héctor Isaac Berré, que lo veníamos comentando la semana pasada, que ganó bastante cómodo. Y como decíamos por ahí, quizás no hay que confiarse de los tiempos, pero era como el mejor que venía demostrando la... el que mejor demostró lo previo a esta carrera. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, a lo crack ganó Rodolfo Dores. Oye, sí, 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 sí. A lo crack, pensando que realmente lo hizo corrido Luis Torres, Gustavo Herrera. Oye, sí, es increíble la tranquilidad, como yo escucho por ahí también, y concuerdo en todos los puntos. La tranquilidad que tiene este jinete para correr. No se apura, no sale tarde, pelea de mano a mano con jinetes ya con harta trayectoria, que tienen bastante experiencia. Es una grata, de verdad, una grata sorpresa ver este tipo, esta generación que carga al car. Esta generación es bastante buena. Sí, oye, pero realmente un don. Hay gente que tiene don, realmente, para leer las carreras, porque hay que saber subir esa red en cabello y tener la capacidad de leer las carreras muy bien. Y en este caso, el liderato que hizo a Rodolfo Dores, mientras todos se abrían, él se mantuvo por dentro y ganó de manera como si hubiese sido uno de los jinetes con mayor experiencia en estos momentos. Y estamos hablando que se enfrentó a Héctor Izaguirrío, Joaquín Herrera, Ariel Varas, Rodríguez Sánchez, Jorge González, Fernando Moreira. O sea, realmente pura experiencia. Pura experiencia. Estamos hablando netamente de un grupo tres. De un grupo tres, perfectamente. O sea, algo que no muchos quienes han hecho. Menos aprendizos, o sea, realmente a considerarlo de Rodolfo Dores, ojalá sigan en este camino y que se mantenga siempre con los pies en la tierra, porque así como vienen los triunfos, de repente vienen periodos de sequía rápido y no hay que de repente marearse con la fama. De repente puede ser muy exclusivo, tiene que manejarlo bien. Tiene pasta, tiene potencial, pero si lo mantiene ahí, yo creo que va a dar que hablar al futuro cercano. Cercano. Sí, sí. Muy, muy buen triunfo. Magic Dad, como decía Bastián, Rodolfo Dores, Carlos Melero, del Estud, Emis Ferres, criador, Aramosito Guapo. Un excelente triunfo, favorito de la carrera, 2.40. Ojo a lo que decía Bastián ahí con palio. Declaró Jorge González que tuvo corto tiempo. Descajonó aquí a la derecha. Buen punto, buen punto. Sí, así que también ahí va a considerar. Pero oye, pero al margen de eso, una tremenda, pero tremenda victoria de Magic Dad. Así que ahí para considerarlo también, ojo que Magic Dad ha corrido cinco veces, no ha salido del marcador. Dos victorias, las dos con Rodolfo Dores. Mira, nada menos. Nada menos, nada menos. Así que ojo ahí también con Magic Dad. Un excelente, excelente triunfo. Bastián, algo que comentar que fue bastante aparatoso ese mismo día. De hecho, en la carrera siguiente. En la décima. No, en la décima segunda. Décima segunda. Tres carreras más abajo. Algo bastante aparatoso que sucedió. Fue una rodada. Tú la percataste en el instante y me comentaste. Recuerdo. Sí, la vi en vivo e indirecto. La viste en vivo e indirecto. En vivo e informe directo. Cuéntanos un poquito qué pasó con esta rodada. Mira. La décima segunda carrera. Fue en los primeros metros. Mira, yo me quedé con la apreciación en los primeros segundos. Cuando apenas se aprecia. Después veo la repetición en vivo que hacen. Y claro, obviamente a primera vista. En los primeros 200 metros. Esta es una carrera de 1600 metros. Índice 11 al 1. Sucede que parten todos bien. Todo normal. Pero pasa que de la nada el ejemplar número 11. Que era Califat. Se va extremadamente. Brujamente hacia los palos. Se carga muy fuerte hacia los palos. Exactamente. Y pasa a llevar todo lo que venía al lado. Y entre eso la apagaron dos ejemplares. Que si no me equivoco fue Primo Black y Cristal Mágico. Exactamente. Los tres ejemplares que rodaron. Donde se vio bastante complicado. Si no me equivoco. Fue el ejemplar número 6. Que fue el que prácticamente. Roda en el suelo. Da la vuelta entera. Y como tú dices. Aparatoso. Súper aparatoso. Después. Después que uno ve como el análisis en general. Ya ve el resumen y todo. Obteniendo la información respectiva. Ya uno se da cuenta que claro. Decimos aparatosa. Porque no fue tan tanto como se vio. ¿O no? Sí. Exactamente. Sí. Mira. Fue bastante particular la robada. Como tú bien decías. Califat. Se le carga extremadamente. Allí no tan castillo. Califat. Y cae. Cae. Aparatosamente. O sea. Cae. Aparatosamente. Sobre los otros dos ejemplares. Que en este caso. Es Cristal Mágico. Y. Y Primo Black. Mira. El caballo que termina. Cayendo por encima. Es Primo Black. Primo Black. Es el caballo que termina cayendo. Que termina dando una vuelta sobre sí mismo. De hecho. Cristal Mágico. Cae hacia un costado. Pero no. No cae finalmente. Sino que solamente. Trastadilla. Como tú bien decías. De los tres ejemplares. El que tenemos más perjudicado. Fue Cristal Mágico. Quien tuvo una fractura. En la primera falange. El mismo posterior derecho. Pero. Afortunadamente. Es un reposo 60 días. De hecho. Claro. Dentro de todo. La caída fue súper aparatosa. Se vio feo. Se vio feo. Fue bastante feo. Cuando se vio así. Fue muy brusca. Tú la envió. Muy brusco. Como se va. Califat. Contra los otros ejemplares. Todo esto. Obviamente. Sabemos que. Sin ninguna. Afanda. Quiere hacerlo. Sí. Sí. Yo veo a Cristal Mágico. Chocando prácticamente con los palos. El jockey prácticamente. No sé. A vista rápida. Se ve como que chocan con los palos. Yo dije. Ahí. Cosa seria. O sea. Sí. Realmente fue. No queremos recordar el accidente que tuvimos hace años atrás. Con. Con un jinete también. Que chocó con los palos. Chocó con un poste. Si no me equivoco. Sí. En el primer parque. Mal recuerdo. Y cuántos ejemplares han chocado con los palos. Sí. Tienen más lejos cuando se salió la baranda del club. Y en muchos otros casos más. Claro. Pero. Pero. Claro. Como decíamos. Jonathan Castillo se da con que le fue a hacer dentro. Chocó a Primo Black. Que Primo Black es el que tiene la cadena más aparatosa de todos. Finalmente. Que se da la vuelta. Y que uno podría pensar que le pasó algo súper fuerte. En realidad solamente tuvo. Afortunadamente. Politraumatismo. Y un reposo día en día. Luego ahí ya viene la reacción en cadena. Y chocan a Cristal Mágico. Que es el que venía más adentro. Finalmente termina yendo hacia el lado. Hacia el lado de la baranda. Está bien como tú dices. Y ahí en ese momento el caballo se reproduce la fractura del falange. Ahora si uno mira la repetición. Se da cuenta que finalmente los tres caballos siguen corriendo. Eso siempre ha sido un síntoma de que. No están malas las consecuencias. Menos con los ejemplares. En el caso de los jinetes. Ambos. O sea. Los tres involucrados salieron sin mayores complicaciones. Solamente politraumatismo. Así que Rodrigo Lizalba con Cristal Mágico. Que inspira con Primo Black. Y Jonathan Castillo con Califat. Los tres jinetes involucrados. Politraumatismo. No tuvieron ningún problema. No siguieron cumpliendo compromiso de monta. Por un sentido obvio. Sí, sí. Los ejemplares. Cristal Mágico. 60 días de reposo por una fractura en la primera falange. Y Califat y Primo Black. Solamente 10 días por politraumatismo. Afortunadamente una caída aparatosa que no pasó muy bien. Sí, sí, sí. Para que se note ahí cuando. Cuando. Es que podríamos decir que prácticamente Califat y Cristal Mágico quedaron ilesos. Pero pese a eso se les da 10 días de descanso. Para prevenir cualquier tipo de consecuencia mayor. Claro, sí, sí. Totalmente. Porque obviamente tuvieron. Tuvieron una caída igual a un golpe. O sea, no es menor tampoco. Pero dentro de todo no les pasó nada. Podrían haber atentado. Contra la actividad física de tantos caballitos como. Sí, sí. Bastián. Estimado. Eso ocurrió el día sábado. El día domingo tuvimos otra cosa. Uy, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? ¿Seguimos de largo? ¿Para qué? ¿Seguimos de largo entonces? Tenemos que hacerlo. Hay que hablar. Al margen de que hubo un clásico en el Club Ípico Santiago. Se corrieron también carrerita ahí. 19 competencias. Pero eso no es el punto medular del día domingo. Para nada. O sea, lo habría sido quizás con mayor razón si hubiese habido participación chilena. Pero no fue así. Pero sigue siendo la carrera más importante del cono sur. Cuanto a sus características. No le interesa. No le interesa. No hay que meter la cabeza dentro de un tarro. Chiquetero, chiquetero. No hay que meter la cabeza dentro de un tarro, amigo Bastián. ¿Qué es latino? ¿Qué es latino? Dentro de todo. La ímica sigue cono sicileno. Tuvimos latinoamericanos en Baruñas. Leitone también, Don Elías. Tuvimos latinoamericanos en Baruñas, en Uruguay. Sin la presencia chilena, lamentablemente. Pero se corrió el latinoamericano igual. Una jornada que estuvo marcada por conferencias bien interesantes. Un homenaje que se realizó también al Aradón Alberto. Fiberado uno de los mejores criadores de Sudamérica. Y bueno, en parte de eso también basta con ver las estadísticas acá de criadores. De año a año se los lleva el Aradón Alberto. Pero como decíamos, jornada en Baruñas con... ¿Quiere contar algo, Bastián? No, no, no. ¿No? Ah, ya. Me parece. Ya. Muy bien. ¿Puedes censurar o después no? Sí, eso. Me parece. No creo más censuraciones. No creo más. Más censuraciones. Más censuramiento. No creo más censuraciones. Más censuramiento, Gonzáfra. Una jornada y seis carreras en Baruñas. La carrera número once, como le gusta, me digo. El Longines, gran premio latinoamericano. No, la versión 34 que tuvo como ganador al argentino Roman Rosso. Argentino. A Roman Rosso. Argentinos que nuevamente se llevan el latinoamericano por segunda vez consecutiva. De visita nuevamente. Dos triunfos de visita de los ejemplares argentinos. Cuando le fuimos a ganar allá a Palermo. Sí, pero ya se desquitaron ya con dos. Se desquitaron, sí. Oye, ya termine de... Sí, para... Una pregunta, una pregunta. Sí, pues. Cuando el ejemplar Roman Rosso con la conducción de Wilson Boreira, la relación de Jorge Mayansky del Estudio de la Primavera, y ahora Aras Belínque. Roman Rosso, un tren de carrera que fue marcado por... Fue marcado por el ejemplar brasileño, el favorito de la competencia Fitzgerald, que no pudo sostener finalmente todo ese tranco, toda la carrera. Luego se puso el peruano Barbón, que venía segundo, pasó a la delantera, y finalmente fue Roman Rosso el que venía en tercera colocación, quien aprovechó el desgaste de estos dos para hacerse con la victoria. Y ojo que hay un caballito que a mi juez se la regaló, Leao de Prata, de Brasil. ¡Leao de Prata! ¡Leao de Prata! Quien, oye, venía último, último Leao de Prata, último... ¡Un regalinho! ¡Un regalín! ¡Mais o seco! Quien venía en posiciones finales, y sacó una atropellada tremenda, tremenda por el lado exterior, pero le faltaron... Le faltaron metros. Le faltaron metros a... ¡Leao de Prata! ¡Ah! Sí, lancé el churrasco de Gordiña y después el pobre jinete. ¡Sí! Así que Roman Rosso, ganador de la carrera, un cuerpo de luz sobre Leao de Prata, tercero fue el peruano Barbón, a tres cuartos de cuerpo, cuarto, ¡Olimpíjata! de Brasil, y el quinto, Areco Forceo, de Argentina. Los locales no figuraron en esta oportunidad al menos en los primeros cinco lugares. Tenía que poner a Che cuando estemos hablando de los brasileños. ¡Ah, sí! Así que eso fue el latinoamericano Sin la presencia de Chile Lamentable Por eso no leyeron A lo mejor tanta cobertura Chaquetero Amarillo Así que Eso fue bastante El medallero quedó en la siguiente forma Sigue encabezando Brasil Con 10 triunfos El último del 2016 En el segundo quedó Perú Con 9 victorias Tercero Chile con 8 Cuarto Argentina con 6 Último Uruguay Con un solo cruz Oye, ¿puedo hacer una queja Don Antonio? Todas las quejas La queja del pueblo De la semana Ya, diga Oye Los oyentes Y ustedes Estimados Antonio ¿Vieron El streaming Pausperrimo Que hicieron el día Domingo del latino? ¿Cómo se pegaba Esa transmisión? Pixelia 140 140 140p Malísimo ¿Dónde la vio? ¿Dónde la vio usted? En vivo Y lo estaban dando En el teletrack Dijeron Ahora nos vamos a ir Con el latino Y yo así No me interesa Grababa como Grababa una papa Igual lo voy a ver Dije Y estaba mi compadre Debería estar Don Elías Y yo le dije Ya, lo vamos a ver Lo vamos a ver Y lo pusimos Y se veía todo Pixelia Compadre Una transmisión japonesa Se cortaba La 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 visualización De la carrera Se cortaba El audio Estaba horrible Pero usted dice ¿Usted dice El streaming solamente O lo vio en alguna Sucursal? No, no, no Estaba viéndolo en vivo En el canal Teletrack Ah, el canal Teletrack Ah, ya, perfecto Es que yo no veo Teletrack No me gustan las carreras Uy, qué chiste Más malo Uy, pero sí Es que no Es que yo no veo Teletrack Eso es otra cosa Pero en serio ¿En serio Estaba tan mal La señal? Estaba pésimo Ahí se notaban Los chaqueteros Los amarillos Que son Tirón de oreja Tirón de oreja Sí, no estaban ni ahí Ni siquiera dieron El paso de presentación Nada Mostraron al tiro Nomás en la carrera Y con mala Con mal audio Se cortaba Pero para eso Estaba su amigo Tonio Estaba en low quality 144 Claro 144p Malísimo Malísimo Super malo Así que ahí El tirón de oreja Tirón de oreja Y para la gente Teletrack No por el hecho De que no hayan corrido Chilenos Que tengan que transmitir Con una papa Pues hombre Chipo Una vergüenza Grabado con una papa Uy como nadie les dice nada Creen que todos lo hacen bien Y no es así Lo grabaron con un moto ¿Moto qué? Con un moto E Con un Nokia 5220 Lo grabaron Claro Malísimo Una vergüenza Así que eso Esa es la queja Del pueblo De la semana Si usted quiere ver La carrera bien hecha Metase a internet Ahí Clomba Waping Internacional Ahí Chin 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 Ahí Chin chin Ah Paseo chin chin Por caja Chin chin por caja Ah No No pues no Hombre Chin 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 por caja No Deja de cobrar Hombre No hay chin chin No hay chin chin Usted tiene el monopole El monopole Por favor El monopole Para Heller Ya 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 No queremos censuramientos No queremos censuramientos No pero en serio Es que en verdad Por último Podrían tomar la transmisión Online desde Marones Y la calidad está bien buena Así que Si quiere ver los 1060p Ahí Los vamos a echarle la vuelta Eh ya Muy bien Muy bien Muy bien Le hago la pregunta Del millón Usted vio la carrera Si Si Waukat corría ¿Qué pasaba? Ay Dios mío Mira Típica ficción Podría El podría Corrido Y se podría Caer en la partida Mira Eh Te lo voy a decir De dos veredas Objetivamente Y como Como Un postor más Ya Del pueblo Del postor que la pone Del postor que apuesta Del postor que apuesta Del apostador que apuesta Como escucha Un sabio por ahí Claro Mira Objetivamente hablando Eh No habían rivales Para buscar No habían Qué objetivo Qué objetivo No habían Muy objetivo Eso es ser Objetivo Objetivo No habían rivales Ya Estoy diciendo Objetivo Mira Mira la No estoy siendo sesgado Estás entendiendo Más o menos Lo que estoy diciendo Ignorante Ándate Fuera Eso Ándate De mi programa No ya Eh Eso siendo objetivo Bien frío Con el tema Ahora a nivel De aficionado Eh Mira Yo tengo una afición Grande con Jorgito González De verdad que sí Pero 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 Últimamente No ha andado muy bien La verdad No ha andado muy bien No ha andado como se esperaba No No harían sido La 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 Al Al revés Entonces Qué es lo que pasa Yo Ok Gracias De la De la platea De la De Desde Jardín Central De su púlpito Desde Jardín Central Yo diría que Tenía mejores opciones En ese sentido Por la manera de conducir Y por lo ascendente Que está El ejemplar que va a nombrar Yo creo que iba a ganar Leitone Leitone ¿Tú deberías que A lo mejor Con Con Berrío Haría Estado mejor? Con Berrío Sí Sí De todas maneras ¿Te acuerdas que estuvimos Haciendo la transmisión en vivo? Cuando La última vez que se enfrentaron Wocat y Leitone Leitone Y yo te dije Va a cambiar la mano Con Héctor Isaac Berrío Tengo Porque justo estaba volviendo El Tito Y cambió dentro de dos Y Le sacó ¿Cuántos? ¿Tres cuerpos? Sí Dos cuerpos y medio creo Lo que era poco considerando Poco Considerando Lo último que venía a hacer O sea No bajaba de los ocho cuerpos Wocat Pero coincidió también Con la baja De Jorge González O sea Las cosas como son Jorge González En el último tiempo Decayó un poco Decayó un poco Y no estamos diciendo Que corre mal Ni nada Algunos tienen Sus alzas Y sus bajas Y bueno Ahora Claro Todos tenemos Momentos buenos Momentos malos Durante el año Eso no quita En cuanto al desempeño laboral Y no quita los méritos No No quita nada Si Miente 2017 Y no hay nada más que decir Claro Exactamente Pero eso Eso yo creo que Ahí está Entre esos dos ejemplares Y considerando El tiempo de la carrera Eh Cómo se dio O sea Que está Muy 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 fácil Para Eh O sea Está entre esos dos ejemplares Yo creo que está Entre esos dos ejemplares Considerando Además que la pista Era El sentido de la pista Era muy similar La arena Pista La arena Todo estaba Por eso no quería hablar Del latino Yo te juro Aquí Aquí voy a hacer La confesión Eh Yo cuando estaba viendo Cuando estaba haciendo La grabación del latino Te juro que yo Yo veía Veía el tren de carrera Veía Aficiar adelante Barbón segundo Román Rosso tercero Y yo decía Cuarto viene Wokat De hecho decía Cuarto viene Wokat Wokat Segundo viene Leitón Así No voy a decir Y te juro que El tren de carrera Que se dio Yo Yo veía 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 Wokat ahí Un tren No venían Ni siquiera los competidores Venían agrupados Como para haberla molestado O algo Yo soy Esquizofrénico Y no Estaba viendo cosas Que no eran Pero te juro que Veía Veía el tren de carrera Veía Veía la cámara Y cuando venía girando Y yo veía Como Wokat Se venía colocando Por fuera Y Tercera No Es que yo creo que Como se dio la carrera Wokat Ganaba Pero Caminando Eh sí Y es que Yo mira No soy objetivo No soy objetivo Pero Pero yo creo que Wokat Ganaba Caminando Y es que yo creo Que se ha ganado Leitón Por un tema de tiempo Porque venía mucho tiempo También preparándose Wokat Venía mucho más Descansada O sea Yo creo que estaba Como nunca Para haber ganado El latino Sí 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 En una pista Donde ni siquiera Los competidores Se molestaban O sea Por ejemplo Si tú te pones A ver El latinoamericano Ganó Cueca Blanca Sí Fue una carrera Que tuvo que ser Batallada Tuvo que meterse Por los palos Por un lado No se había metido Nadie Porque Tiene una manera De correr Muy similar A la que fue El hipódromo En Chile Pero por ejemplo Acá si tú miras El latinoamericano Corrías a lo largo Toda la pista Entonces Era mucho más fácil Incluso Para que hubiese Para que hubiese Tenía un nacional Tranquilo Como Y la llevo Yo creo que es Maravilla Y el destino Ingrato Para Wokat De verdad La guardaron Terrible Terrible No la quisieron Vender Cachai Ya sabes que Ya cumplimos Con el deber De informar Y ya no Hablemos más De este tema Por favor Pasemos a otra cosa Sí Por favor Yo quiero Yo quiero Seguir hablando Ya Bastián Perdón Tenemos vuelta Tenemos vuelta A la página En esto Este Amargo Amargo Latino Este latinoamericano Amargo Eh ¿Ah? ¿Carechicha por ahí? A ver Dejarse de ahí ¿Carechicha? Dígame Antonio Ahí está Ahí está Está escondido Está tomando A lo mejor Quiere aportar algo ¿No? No Dice que no quiere Está tomando Eh Bastián Lo único Lo único positivo El próximo año Vuelve el latino a Chile ¿Y en qué pista? Específicamente Hípico de Santiago Uy Cómo olvidar A Bel Watling Bel Watling Bel Watling Patio de Naranjo Prólogo Ahí nomás Ahí nomás te lo dejo Ahí nomás te lo dejo Ya Muy bien 2010 creo El último latino En el clópico 2010 El día El año El bicicletario Que se tuvo que suspender Porque Fue el terremoto Fue el terremoto Y se corre en septiembre Oye No sé por qué Dije Prologo A ser adórticos Pero bueno Sí Un pequeño lapsus Ahí Ejemplar Hagen Hagen Tantos otros También Que dieron Vamos a ir recordando También Que en próximos capítulos Los grandes caballitos Que terminaron En índice bajito Pero que fueron Fueron bonitos Botelo Botelo Sí Botelo Oye Corriendo índice 1 Y después Corriendo clásicos Gato Los tantos gatos Que salieron en tiempo Gato de la luna Gato de la luna Tiene un Lamentable Término También Cómo termina Gato de la luna Sí Bueno ya Ahí tenemos Harta historias Ahí tenemos Harta historias Para contar Pero como decíamos Próximo año Vuelve el Al club típico De Santiago El club Que te da más Y ojalá Nos dé una Mejor pista Otro tirón de oreja Y supongo que vamos Estar ahí en vivo Por supuesto Ahí estaremos cubriendo La temporada Número 4 Temporada número 4 Si es que llegamos O si es que no Me suicido Bastián Curcúe Arranca Curcúe Arranca Curcú Arranca Curcú Arranca Cris Tornel Ya Bastián Sigamos Sigamos Adelante Valga la Red Maestro Maestro Tenemos carreras Fin de semana Jueves Viernes Y sábado Y vamos a ir Con las nombraditas Mira pero que bueno Usted comienza El disparo Usted disparo yo Ahora disparo Dígame Que tenemos Para el día Jueves Día jueves Tenemos carreras En Hipódromo En Chile Donde tenemos La primera carrera A las 14.30 Última carrera A las 22.20 Ojo ahí 10 minutitos antes Y la carrera principal La carrera número 9 El premio Héctor Molteo Chichisola Lo leo despacito O sea Lo leo lentito Porque me cuesta Clásico condicional Para ejemplares De 3 años o más Donde vamos a destacar Unas nombraditas Como decía Las dobladitas Las dobladitas Con rellenas de huevo Que dan en la Galería Centenario De Hipódromo Ahí Pirón de oreja Pirón de oreja Para los vendedores De dobladitas En la primera carrera Vamos a destacar Al ejemplar Número 6 Pedro Colorín Conducción de Jeremy Laprida Así que Repetimos Conducción de Jeremy Laprida Para la primera carrera Ejemplar Pedro Colorín No voy a destacar No voy a basarme mucho En explicaciones Solamente Que anoten Que anoten solamente Y Y aprobar suerte Pues Así que En la primera carrera El ejemplar Número 6 Pedro Colorín Nos vamos a la carrera Número 7 Otra carrera De índice 1 3 al 1 Donde vamos a destacar El ejemplar Número 7 La cábala En la 7 El 7 Epifanio Epifanio Así que Ahí Anote En la séptima carrera El 7 Epifanio Y nos vamos A la carrera Número 10 Donde vamos a destacar Al ejemplar Que venimos dando La semana pasada Que llegó en segundo lugar Pagando 13 pesitos Lo vamos a destacar Nuevamente ¿Por qué? Porque reduce su distancia En 200 metros Fue uno de los punteros Así que Anótese ahí Al ejemplar Número 2 Ángel Malo En la carrera Número 10 El ejemplar Número 2 Ángel Malo ¿Tiene algo Usted Estimado Para ese día Jueves? Por supuesto Voy a llegar acá Con las manos vacías El día Jueves Aunque he llegado Muchas veces Con las manos vacías Día Jueves Día Jueves 15 de marzo Iboromo El Iboromo Que te paga No Da que El Décima carrera Donde El amigo Bastión Da Ángel Malo Que tiene mucha razón Tremenda carrera El otro día Vamos a ver El 9 Y la Tortuga Acá Vamos cargados Al 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 golpecito Vamos cargados Al golpecito Ojo ahí Y la Tortuga Ya se acercó En la última En 1000 metros Baja Otro puntito más En la serie Así que Póngale ojo ahí Porque la Tortuga Cuando Toma la punta En 1000 metros De repente Se les viene de uno Así que Póngale ojo ahí Ahí la Tortuga Y sale Paga bueno La La Quimelita Buena Quimelita Ahí La Triple Con la Larga Así que Ahí ponen Esos dos ejemplares Y no le es mal Sí Totalmente Carrera 14 El ejemplar Número 13 Man Elgon Yo creo No hay que Considerar la última carrera Tuvo bastantes Contratiempos Fue cargado a las primeras Distancias Se abrió los 600 metros Así que Póngale ojo ahí A Man Elgon Que no venía Haciendo carreras malas No venía Haciendo carreras malas Yo creo que Están Dentro Todo está Un flote Que no está Tan alto Así que Ahí voy a ponerle ojo También a Man Elgon A 54 kilos Puede salir También otro Cargadito Que va a pagar Bueno En la Y Ponerle ojo Este día jueves Vamos cargadito Al 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 golpecito Vamos cargadito Al golpecito Ustedes saben que a mí me gusta Me gusta Zulparme con los golpecitos Golpe la cátedra Amigo Pedro El golpe la cátedra Como dicen los Los estudiosos Que no sé que tanto estudian En la carrera 19 El 9 Il Lepanto Se nos viene de pato Il Lepanto En mil metros Siempre hay que tenerlo Siempre Siempre Hay que tenerlo Encuentra Hoy había pasado Piola Encuentra Encuentra Y si lo encuentra Juegue Il Lepanto En la 19 Porque en mil metros Se les puede venir De Día Viernes Bastien Club típico de Santiago Este es el club Que te da más O se supone Que te da más Más Sí Efectivamente Donde tenemos Carrera este viernes En Club típico de Santiago Primera carrera 14.30 Última carrera A las 22 horas La carrera Número 18 Número 18 A las 22 horas Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Vamos a destacar La carrera Número 3 Yo no tengo idea Por qué cambiaron La carrera La índice 1 A la tercera Hace rato Que viene haciendo cambio Me veo Me veo Me veo Trucho Raro Me va apareciendo clásico La tercera Pero Bueno Ellos son los dueños Vamos a destacar En la carrera Número 3 El ejemplar Número 8 Sarcástica Conducción de Héctor Barrera Aquí es donde yo Voy a empezar a pegar los palitos Yo creo que Podemos Lograr un Suculento Y viendo por aquí Así Con el ejemplar Sí Con el ejemplar Número 8 Sarcástica Me gusta Sarcástica ¿Usted es sarcástica? Yo soy Totalmente Sarcástica Ya La risa De un amigo Que tenemos En común Saludos El ejemplar Ejemplar Número 8 Sarcástica La carrera Número 3 Va a pagar bueno Va a pagar bueno Si o si Por lo menos Téngalo en la apuesta De fantasía Por lo menos Así que Eso es la 3 El número 8 También vamos a destacar La carrera Número 15 El ejemplar Número 6 Corre La niña Que la última carrera Se estuvo acercando Y Cae ya Derechamente A índice 1 Así que Téngalo en cuenta También El ejemplar Corre La niña Ahí Una carta Más segura De la que Dí en delante Así que Si o si Ahí Póngalo En En la jugada De fantasía Por lo menos Como decíamos Delante Y vamos a destacar También la carrera Número 17 Carrera 17 Donde vamos a destacar El ejemplar Número 8 Helen Pat Helen Pat Y aquí también Nos vamos Si quiere jugar Un ejemplar Seguro 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 Juegue a Helen Pat En la número 17 El ejemplar Número 8 Helen Pat Conducción de Carlito Ortega Y del Stud Alvidal Si quiere irse a la segura Como decía El 8 En la 17 ¿Usted qué tiene Para día viernes En Club Ípico De Santiago? Usted sabe que a mí Me gusta el pasta Y no es lo mismo Que me guste el pasta Que me guste la pasta Para que haga Para que hagan La diferencia Bastián Yo estoy bien Yo estoy ¿Con qué nos vamos A quedar El día viernes? En la quinta carrera El 4 Invincible 20 Invincible 20 Viene de correr Clásico Bastián Corrió el clásico ¿Qué número? ¿Qué número dejo? En la quinta carrera El número 4 Ah, sí, sí Invincible 20 El defensor El estor rosarino Ojo que viene De correr clásico El Corrió recientemente El verano Clásico de verano El grupo 2 Así que Viene súper bien Llegó tercero Pero ojo que vino Todo el recorrido Súper atrás De hecho en los últimos 400 metros Viene despegado A más de 3 cuerpos Del lote Y A pesar de que corrían 4 caballos Pero viene despegado Del lote Y termina atropellando Ese Yo creo que era El que más corría De los 3 ejemplares Que venían adelante Baja Ahora Baja A un handicap 21 al 15 Con ejemplares Con los cuales Ya corrió En algún momento Este ejemplar Ya ganó También En algún momento Esta distancia Volvió a correr Con los mismos ejemplares Ahora va a favorecer Los kilos Así que Ojo Muchos se van a quedar También Con otros ejemplares Es un lote Bastante pelea Pero nos vamos a quedar Con el 5 En la carrera Número 13 Dicen que no hay Mejor caballo Que el que está ganando Así que Nos vamos a quedar Con el 7 Mockingjay Ganó mil metros Mockingjay Van a decir Oye Pero ahora sube El 4 Si pero Y que tiene Si ya ganó El 4 Alguna Es Mockingjay Así que Ahí El elemento Distractor Como Como es En la PSU Elemento Distractor Así que Póngale ojo Ahí a Mockingjay Que sube De los 1000 A los 1004 Pero gana Atropellada Siempre Así que Oye Además Esa dupla Es súper efectiva Si Totalmente Totalmente Así que Ahí le pueden Sacarle un poquito Viviendo A Mockingjay En la carrera Número 14 Este lo vamos a Seguir dando Hasta que salga Dorio El ejemplar Número 11 Oye Córtala Oye Tú también Tienes algunos Que los das Hasta que te aburrís Así que No vengáis Toñito Te quiere Sí Cuánto Oye Quedan todos Crocantes Todo seco En la carrera 14 El 11 Dorio La dupla Con José Álvarez Y Carlos Ortega Ojo Lo suben a 1000 Después de tenerlo Corriendo 1000 metros Siempre llega atropellando Dorio Siempre llega corriendo Tarde Sube 200 metros más Y una de esas Puede salir Y finalmente Uno más anexo En la 15 No me voy a quedar Con el 1 Todo mayor Este si sale Sí Do mayor Do mayor Las últimas carreras Que tiene son pésimas Tuvo un descansito Desde el 19 de enero Que no corre Do mayor Compartía uno Siempre hay que tenerlo Siempre hay que tenerlo Combine ahí Con la carta segura Combine ahí Con la carta segura Con la carta Que dijo Bastien Corre la niña El número 6 Corre la niña Él dijo que era segura Así que después Le cobro la palabra a él Maestro Sábado 17 Sábado Ojo Ojo Tomayor lo juega Antes que vaya a escuchar Perlian Si hablo en la balosa Maestro Sábado 17 Chin chin Ya Sábado 17 Hipódromo Chile Cuéntenos Qué es lo que hay Y cuáles son Sus elegidos La primera carrera La tendremos A las 14 con 15 Ojo ahí Para los que juegan A las 2 y media La primera Y la última carrera Número 19 Como es de costumbre A las 22 con 30 Los días Sábados En la primera carrera Vamos a destacar El ejemplar Número 15 El Orlando Que lo destacamos La semana pasada Tenía partida 3 Bastante Y así va El 6 por Dorio Ya Es que tú Dorio lo estáis dando En la primera temporada Cuando sale Un capítulo atrás Oye Vamos a destacar La primera carrera El ejemplar El Orlando Como decíamos La semana pasada Tenía bastante opción De hecho Era el favorito Por la partida Por el jinete Por un montón De cosas Que se fueron dando Y que dijeron Que fuera el favorito Por los postores Ahora tiene una partida Más abierta Por lo cual Va a ser Más o menos En parte Un distractor Con el dividendo Así que No le pierda ahí La vista Al ejemplar Número 15 El Orlando En la primera En la primera El 15 Vamos a destacar También En la carrera Número 12 Al ejemplar Número 12 Los cabaleros En la 12 El 12 El ejemplar Milucero Que viene Acercándose Bastante En las últimas carreras La última No la considere mucho Ya que tuvo Contratiempos Fue estrellado En las primeras distancias Por lo cual Fue Que Hizo que perdiera Un poco Kilometraje Ahí Velocidad En los primeros metros Así que Consideren la número 12 El ejemplar Número 12 Milucero Para Para también Hacer una trifectita Y que hay un pozo Bastante Bueno Y vamos a destacar También la carrera Número 19 Donde vamos a Número 9 Donde vamos a nombrar Al ejemplar Número 9 San Jelo A mí me gusta Que Marquito Aranda Cuando se queda En la última No te lo voy a negar A mí me Me llama la atención Le llama la atención Porque lo he visto Figurar Bastante Lo veo Ganando De hecho En las últimas carreras Hace poco También tuvo Una buena temporada No vamos a negar Que la temporada Pasada Fue mala Para Marco Aranda Fue súper buena Fue súper buena Así que Yo le tengo fe En esta En la 19 El número 9 San Jelo Y ojo ahí Con la dupla Entre Mar 40 Con Tico Binochet Sí Ojo ahí El otro día En la carrera Que ganó Amitir Guzmán Y ¿Sí? Sí De hecho Yo lo tenía jugado Por eso digo Ya Diego Segundo Le faltaron Sí Así que Y usted tiene algo Teñito Pero por supuesto Por supuesto Por supuesto ¿Cómo no voy a aportar Algo a este maravilloso La palma La arena La palma Ay Me encanta La arena Me encanta La arena Me encanta hacer escalopa La arena En los corrales De la arena Ya En la tercera carrera Nos vamos a quedar Con el 6 Pistola Flores Pistola Flores Que fue a correr Clásico de Viña Fue a correr clásico Al club Llegó ahí Con un lote Bravo Volvió al Hipódromo de Chile Y ganó No No hay mejor Él le acomoda Muy bien La pista de arena Pistola Flores Oye Que te gustan Los ejemplares De Valpo Oye Me encantan Los ejemplares Del Valpo ¿Qué querés? Y de hecho Me acabo Me acabo Cuenta de Mockingjay Y de Pistola Flores Que eran los dos Del Valpo Cacha El que diste también Diste otro más Que era el Valpo Sí Los doy todos Ya Pistola Flores Ya ganó En la vuelta Ya No hay mucho A agregar No hay mejor caballo El que está ganando Este lote Ya corrió también Con este lote Anteriormente Así que Yo creo que Debería repetir A pesar de que Suba 6 kilos En comparación A la última Pero Ya este caballo Ganó incluso Con peso mayor Ganó con 58 kilos En la carrera Número 11 Número que a usted Le gusta Exactamente El clásico De la jornada Premio Alberto Benavente Benavente Clásico sobre 2000 metros Un clásico Que está bien bueno Aquí Me voy a tomar La licencia Para nombrar Rapidito Los ejemplares Porque está muy bueno Tok Win here Glorioso campeón Mr. Fluff Hola y chao Salto el príncipe Tiro libre Peu Mayen India Apache Rosen Casablanca Fighter Y el distinto Un lotecito Muy muy bueno Y nos vamos a quedar con Como venimos siendo No hay mejor caballo Que el que está ganando Y lo vamos a repetir Hasta el cansancio El número 5 Hola y chao Ya ganó los 2000 metros Le dieron descansito Ahora La va a pelear Con el lote este Ya pesado Con el distinto Con Casablanca Fighter Yo creo que Le tengo fe En que Oh Rosen Casablanca Si Un lote Un lote bravo Así que yo creo Yo creo que por ahí Le puede sacar un puente Y dentro a este caballo Que ha venido en alza Partió desde 1200 Hacia arriba Oye Subiendo Subiendo De hecho No pasaba A los 1500 Hace poco Si 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 Y se largó Correndo Y Lo siguió ganando Si yo creo Que les va a hacer Pelea aquí A los Al grueso De este peso De reglamento Y Podría ser un Siguiente interesante Para un caballo Que es bastante bueno Y Ojo Ojo Un detallito Entre paréntesis De lo que usted está diciendo Ojo con el caballito Que va liviano Eso no lo voy a decir Nada más Ojo con el caballito Que va liviano Nada más Si Si Tiene buena Buena atropellada Buena atropellada Tiene Mr. Fluff Carrera 13 La última recomendación Para la jornada alzado El 2 Pío 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 Caballo que corrió Clásico Corrió Escribieron Potillo Llegó cuarto Tiene méritos De sobra Fue un handicap No anduvo muy bien Lo pararon Tuvo un descansito Después de esa jornada De clásico Etcétera Reapareció tercero Ya con la carrera En el cuerpo Cambia desde la partida 13 A la partida 2 Así que Yo creo que es Cuar y cuar La carrera 13 El 2 Pío Pío Esas serían las recomendaciones Bastión Para la jornada del sábado En el hipogromo Muy bien Completito Completito Un informe Completísimo Lo que hemos realizado Amigo Bastián Yo creo que ya estamos listos Ya para ir En la paz del señor Estamos listos Ya acosté al fanático De Don Elia Así que Ya muy bien Así que ahora estamos Tranquilos Maestro Le agradezco Como siempre Su excelsa Presencia acá Para comentar Esto que nos apasiona Tanto Semana a semana Y que ojalá La gente lo aprecie Y si no lo aprecia Bueno Algún momento Lo apreciará ¿Algunas palabras Para decirle a la gente Van Basen? Sí Vean Vean El club de ganadores Que va a empezar No se puede quedar tranquilo No se puede quedar tranquilo El club de ganadores No se va a que le doy No se va a que le doy No se va a que le doy La palabra No se va a que le doy La palabra A este güey No cierta nada ya, ya, ya ya, ya ya, agradecemos maravilloso, agradecemos a la gente que nos puede estar escuchando, como siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos está escuchando para la redundancia de nuevo es todo por esta edición de BP chao, chao chao, chao, chao chao